Estados Unidos ha ganado los tres títulos de la Liga de Naciones de la CONCACAF desde su inicio en 2019-20. El mediocampista Adams ha pasado la mayor parte de la temporada al margen desde que fichó por el Bourmes en verano tras dos cirugías en el tendón de la corva. El jugador de veinticinco años abrió el marcador en apenas su cuarta aparición esta campaña. Pero fue retirado en el descanso. Reina, que llegó cedido al Narengan Forest procedente del Borussia Dortmund en enero. Cerró la victoria con su octavo gol con la selección nacional. «Nunca pasa de moda ganar títulos para tu país. Nunca daré ninguno por sentado», dijo la mediocampista Reina. Estados Unidos ha ganado los tres títulos de la Liga de Naciones de la CONCACAF desde su inicio en 2019-20. El mediocampista Adams ha pasado la mayor parte de la temporada al margen desde que fichó por el Bourmes en verano tras dos cirugías en el tendón de la corva. El jugador de veinticinco años abrió el marcador en apenas su cuarta aparición esta campaña. Pero fue retirado en el descanso. Reina, que llegó cedido al Narengan Forest procedente del Borussia Dortmund en enero. Cerró la victoria con su octavo gol con la selección nacional. «Nunca pasa de moda ganar títulos para tu país. Nunca daré ninguno por sentado», dijo la mediocampista Reina.